Queridos hermanos, este encuentro semanal, como comunidad, pero desde la palabra de Dios, como comunidad que se nutre desde el Señor que habla con nosotros. Encontramos hoy un bello texto del Evangelio de San Marcos, que guía la oración que la Iglesia hace en este domingo y que puede guiar también toda la semana. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le pide que le impongan las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús vive y muestra unas experiencias de los seres humanos de no comunicación. Va a país extranjero y muchos de los contemporáneos de Jesús rechazaban a los extranjeros. Una barrera se había creado frente a ellos. Jesús encuentra un hombre sordo mudo, por lo tanto, que no tenía ningún tipo de comunicación, completamente excluido. Es posible encontrar muchas más situaciones de no comunicación entre los seres humanos. De hecho, la segunda lectura que nos propone la liturgia para este domingo, habla también de una falta de comunicación entre los que son pudientes y los pobres. Sin embargo, reunidos todos en la misma asamblea litúrgica. Una fe religiosa que quiere tener favoritismos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Un gesto físico y una palabra. Un gesto físico de tocar a este hombre incomunicado. Y una palabra, efetá, que significa ábrete. La obra de Jesús es esta. Abrir puentes de comunicación. Abrir rutas de comunicación. Allí donde los seres humanos las cerramos. Ábrete es una orden de Jesús que va contra todo tipo de encerramiento nocivo. Encerramiento en algunas palabras de moda, fuertemente influenciadas por los medios que orientan, que controlan, que definen y que manipulan la opinión. Se puede tratar también del encerramiento de los creyentes, nosotros, que no asumimos una actitud respetuosa que favorezca el diálogo abierto y franco con otras personas. Se puede tratar también del encerramiento en ciertas formas de pensar, que constituyen un verdadero hermetismo frente a aquello que el Evangelio propone. Se puede tratar también del encerramiento en una fe sincera, pero un poco tímida, vacilante, que tiene que entrar en comunicación mayor con los demás hermanos. Hermanos, ábrete. Esa es la gran palabra de Jesús. Ábrete para ponerle fin a tantas formas de sordera. El mundo va cambiando. Hay una enorme transformación cultural, religiosa. Y eso pide escuchar tantas voces distintas a las nuestras de manera respetuosa. Es posible que haya una cierta sordera frente a la palabra de Dios, sencillamente porque otras voces, otros discursos, tienen la posición dominante. Es posible también que haya una sordera grande frente a la voz de la iglesia, porque se considera como una voz ya superada, una voz que no vale la pena escuchar. ¡Qué gran invitación la del Señor! Ábrete. Abramos los oídos a la palabra del Señor y a todo lo que se deriva de ella. Ábrete. Abramos nuestros oídos para tener una formación religiosa mucho más fuerte, una formación religiosa cada día más profunda. Que toque nuestra vida en el centro. Que toque la mentalidad a partir de la cual nosotros vivimos. Que toque los valores que orientan nuestra existencia. Abiertos a la palabra del Señor para que nuestra vida sea una verdadera opción por el Evangelio de Cristo, que se convierte para nosotros en norma de vida, en criterio de juicio. Ábrete. Jesús abre también la boca y la lengua de este mudo. Tantas formas de silencio y de mudez que encontramos nosotros hoy. La frágil voz de los más débiles. Voces no conformistas, que sin embargo tienen que callarse porque se ven amenazadas. La libertad de expresión que quiere ser manipulada. Que quiere silenciar voces críticas que resultan molestas. La violencia que silencia tantas denuncias. La manipulación de la opinión pública también. Muchas voces que se escuchan en todos los medios y que no soportan que haya otras voces diferentes. O también las personas que acaparan la palabra, porque son las personas que controlan el poder. O sencillamente voces tantas veces descalificadas. Estas formas de mudez muchas veces obedecen a ciertas leyes. Leyes de los dominantes que quieren silenciar a otros. Y que destruyen, por lo tanto, la comunicación. Ábrete. Porque también desde el punto de vista de nuestra fe, muchas veces ante la palabra del Señor, se necesitan unos oídos abiertos. Que sean capaces de suscitar también una respuesta que consiste en el anuncio de la misma palabra. Expresar con vigor el mensaje del Evangelio. Es posible que haya una cierta mudez de los creyentes, expresada en la poca convicción con la cual nosotros afrontamos los problemas de la vida y de la sociedad. Como si el Evangelio de Cristo no tuviera una palabra que decirnos hoy. Es importante desatar la lengua. No para condenar, sí para dialogar. No para decir cualquier cosa, sino para anunciar abiertamente aquello que el Evangelio propone. Los textos bíblicos, desde el comienzo, en la palabra de Dios, en las primeras páginas de la Biblia, nos van presentando como la palabra de Dios creó el universo. Y este Dios artesano que creó al hombre y a la mujer, les propone, nos propone a todos un proyecto de comunión, que va mucho más allá de los vínculos de dominación. La Biblia propone al comienzo la imagen de un Dios creador que camina en el jardín, que se pasea para hablar con sus criaturas. Es este Dios vivo que establece una alianza con Noé. El Dios que llama a Abraham, a Isaac y a Jacob para constituir el pueblo de la promesa. El Dios de los patriarcas que no soporta la situación de esclavitud de su pueblo. El Dios del éxodo que camina junto a su pueblo hacia la tierra de la libertad. El Dios de la alianza que habla a través de los profetas para renovar su compromiso de amor, esperando fidelidad por parte de su pueblo. Y en la plenitud de los tiempos, el verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne en Jesús. El Dios en quien creemos es el Dios que se comunica, que habla, que llama, que interpela, incluso que corrige. Desde siempre, el Dios en quien creemos establece alianza, crea vínculos de comunión. Desde el origen, la Escritura nos presenta a nosotros como los interlocutores de Dios, seres del diálogo, oyentes de la palabra del Señor, capaces también de constituir comunidades de hermanos que dialogamos, que salimos del mutismo y de la sordera. Nos comunicamos para establecer comunión. Dos grandes invitaciones, que la palabra de Jesús, ábrete, se repita hoy y siempre. De tal manera que nosotros acojamos su palabra, ábrete, para establecer entre nosotros unas relaciones más fraternas, dialogantes, capaces de escuchar la palabra de los otros, pero también capaces de anunciar el bello tesoro del Evangelio. Jesús, establece una comunicación nueva. Jesús rompe tantas barreras que los seres humanos constituimos. Permitamos, queridos hermanos, que a lo largo de toda esta semana, resuene en nosotros esta palabra liberadora de Jesús, ábrete, que hace de nosotros seres capaces de comunicación. Prolonguemos, ojalá durante la semana, con la oración, este encuentro de este domingo con la palabra. Desde acá les envío mi bendición, al tiempo que les deseo un domingo lleno de muchas cosas buenas, una semana transcurrida y vivida con la fuerza del amor del Señor. De manera particular, quiero hacerles una invitación con esta propuesta de Jesús, ábrete. Durante esta semana, del 5 al 12 de este mes de septiembre, vamos a vivir la semana por la paz. Una invitación. Es cierto que podemos. Es verdad que podemos construir la paz. Este es el lema que encontraremos. Porque efectivamente está en nuestras manos, como una posibilidad real, dar pasos para la construcción de una sociedad más pacífica. Y nosotros, creyentes en Cristo, somos precisamente testigos de la paz que Jesús resucitado deja. No olvidemos nunca las palabras de Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, sino esta paz que brota del Evangelio, de la Pascua de Cristo, que precisamente supera tantas barreras, tantos conflictos y rivalidades que impiden la comunicación y que impiden la comunión. Vivamos esta semana como constructores de la paz. Hasta pronto.